Vale, llego un poquito tarde con este vídeo, pero no pasa nada, aquí estoy para explicarte qué ha pasado en iFootball, qué ha pasado con el gameplay, qué han cambiado Y sobre todo, ¿han cambiado algo? Bueno, esta respuesta es fácil, sí, han cambiado, han cambiado muchísimas cosas De verdad, el gameplay no parece el mismo, esa es la primera duda que más teníais, Dani, ¿ha cambiado el gameplay? Pues sí, ha cambiado muchísimo, ha cambiado una barbaridad Ha cambiado tanto que incluso lo he hablado con Billy y me ha dicho, tío, noto el gameplay diferente, y mira que Billy siempre me dice, yo siempre lo noto igual Pues hasta él lo ha notado diferente, imagínate, ha cambiado el gameplay, pero muchísimo, y eso que parece más o menos el mismo Desde fuera, yo creo que es difícil darse cuenta, pero en cuanto juegas el primer partido, es que es una locura la diferencia Y la pregunta más importante ahora mismo, ¿ha cambiado para bien o para mal? Bien, ¿sabéis que soy totalmente sincero con esto? Aunque a mí me llamen lameculos de Konami, y también hater de Konami Porque depende de lo que diga, ya sabéis que yo tengo opiniones muy grises, o mejor dicho, opiniones muy variadas Quiero decir, no siempre voy a opinar que todo está bien, ni siempre voy a opinar que todo está mal Cuando algo está bien, lo digo, y cuando algo está mal, lo digo A mí de verdad que siempre me llaman hater y lameculos de exactamente las mismas cosas, lo sabéis de sobra Pero bueno, ya sabéis que hace poquito a mí el gameplay de iFootball me encantaba Y la última actualización no me ha gustado nada, y os lo he dicho Oye, es que no me está gustando nada esta actualización Es que es el peor gameplay, creo que es el que mejor funciona Es el más atractivo para el público, porque es muy rápido, porque es divertido, es frenético Pero a mí me resulta menos realista, me resulta como demasiado automático Es el que menos me ha gustado, el gameplay que menos me ha gustado hasta ahora mismo Así que a mí el gameplay, no el actual, sino el anterior que hemos tenido, es un gameplay que no me ha gustado Y os lo he dicho desde el principio, y os he sido totalmente sincero ¿Qué ha pasado con este gameplay? Pues que se lo han sacado, pero muchísimo Esto es una locura, de verdad Para mí no es el mejor gameplay, yo tengo que ser sincero con vosotros Para mí el mejor gameplay que jamás he visto en un videojuego de fútbol Es la versión 0.9.1 de iFootball No la primera que salió en la beta, sino el primer cambio que hicieron en noviembre Porque sí que es cierto, la beta tenía dos fallos horribles Los jugadores se quedaban como enganchados en la nada Iban corriendo, es como que se quedaban enganchados en nada en absoluto Y también lo de la defensa física, que eso no tenía ningún sentido Ni había por dónde cogerlo Pero ya la versión 0.9.1, aunque mucha gente os seguirá diciendo Que esa beta era una mierda de no sé qué, no sé cuánto Esa beta no era mala, sobre todo en la versión 0.9.1 En noviembre creo que fue cuando metieron la 0.9.1 Ya es que era una locura Eso era, para mí, el mejor gameplay que jamás he jugado en un videojuego de fútbol A ver, sí que es cierto que todavía tenía cositas por pulir Pero el potencial y sobre todo la base Para mí era lo mejor que jamás he jugado Y quiero que entendáis esto No era un mal gameplay, solo era muy difícil Y cuando digo muy difícil, digo extremadamente difícil Porque era un gameplay en el que no podías ir corriendo a lo loco Te pasabas con los defensas de frenada Es que incluso metías un pase en profundidad Esto no sé si pasaba tanto en la 0.9.1 Pero en la 0.9.0 metías un pase en profundidad Y tú no podías ir corriendo a tope con tu delantero Porque te pasabas de frenada y la pelota te quedaba atrás Entonces, digamos que tenías que hacer coincidir tu velocidad con la pelota Para controlar la pelota y no pasarte frenada ni quedarte atrás Era jodidamente difícil, pero era perfecto Y cuando digo perfecto, digo perfecto como potencial No ha habido nada igual hasta ahora De verdad, sí que era jodidamente difícil Sí que era jodidamente hardcore Y probablemente iba a convertir ahí fútbol en un videojuego de nicho En un videojuego para gente muy hardcore Pero bueno, también hay juegos como Dark Souls Que son increíblemente difíciles O Elden Ring, que son increíblemente difíciles Y han triunfado y no son juegos tan de nicho Ni nada por el estilo Así que bueno, igual sí que un poquito de nicho Sí que son, no, no, yo diría que ya no Al principio igual eran un poquito de nicho Pero ahora no, ahora son juegos ya masificados Diría yo que Elden Ring Podríamos decir que ya es un juego masificado, ¿no? E iFootball obviamente también ¿Este gameplay tiene algo que ver con la 0.9.1? Pues hombre, pocas cosas la verdad O sea, es que el gameplay se ha vuelto mucho más automático Pero tengo que decir Que desde la 0.9.1 Hubo una versión que era la 2.... No sé qué, no me acuerdo Que es básicamente la versión en la que el doble impulso Hacía que atravesaras a los defensas Y no te chocaras con ellos No es que los atravesaras Es que corrías por un lado, ¿sabes? Quiero decir, no te chocabas con el defensa Cuando metías el doble impulso Y esa versión también me gustó muchísimo Además, creo que fue justo la versión En la que los jugadores dejaron de fallar a puerta vacía No sé si os acordaréis Pero en iFootball había un fallo tremendo Y es que los jugadores fallaban prácticamente a puerta vacía Delante de la portería fallaban Y metieron una actualización para que los jugadores Lo metan prácticamente todo a puerta vacía Y creo que fue justo cuando metieron esa actualización Que también metieron lo del doble impulso Que funcionaba muy bien Y los jugadores veloces Realmente se sentían imponentes en el campo Y me gustó mucho esa versión Pero la 0.9.1 me gustó más Bien, pues esta versión que tenemos ahora mismo Está un poquito entre medias de esas dos De verdad, es el segundo mejor gameplay Que jamás ha tenido iFootball Después de esa versión 0.9.1 A la cual no vamos a volver probablemente jamás Así que desde que ha salido Dream Team Para mí es el mejor gameplay que ha habido nunca Sé que hay críticas con este gameplay Sabéis que no me corto a la hora de criticar un gameplay Si no me gusta De hecho, antes no me gustaba Hace, yo qué sé, como cosa de un mes o dos meses Os dije que no me gustaba el gameplay No sé cuánto hace que metieron la última versión No sé cuánto hace que metieron la última versión Pero no me gustaba Y os lo dije Oye, no me gusta Y creo que no está bien por esto, por esto, por esto Pero en este caso Sí que creo que está muy bien Y os voy a decir varias cosas Que me han gustado muchísimo Primero Los defensas ya no te meten la pierna por el culo Que un defensa que estaba detrás de ti Te atravesaba con la pierna Lo que siempre llamamos Lo de meterte la pierna por el culo Y arrancarte la pelota Bueno, pues eso ya no pasa Ya no te arrancan la pelota Desde atrás A través de ti Si tú tienes el cuerpo Entre la pelota y tu defensa Tú proteges la pelota Es decir Lo que ha hecho Xavi Hernández Toda su vida Pues eso ahora funciona una barbaridad Y está muy bien Porque joder Si yo pongo mi cuerpo Entre la pelota Y el defensa El defensa No puede quitarme la pelota Y eso me encanta Sé que parece una chorrada Pero las defensas antes Estaban tan fuertes Que te arrancaban la pelota Y hacían que fuera realmente difícil Proteger el balón De hecho Si en la última versión Estaban así En la penúltima versión Estaba bien No te quitaban la pelota Tan fácil Podías girar Podías proteger el balón Pero en la última versión Se les fue la mano De verdad Los defensas Demasiado fuertes Ahora quizás Lo de proteger el balón Está quizás Un poquito demasiado chetado Pero me gusta Al final los partidos Duran poquito Y creo que Los delanteros Tienen que tener Ciertas herramientas Para romper un poquito Las defensas Porque no tenemos partidos De 90 minutos Como en la vida real No podemos simular El fútbol 1-1 Es imposible Así que Yo creo que un poquito De alegría en ataque Siempre está bien No una locura Pero si un poquito Creo que está bastante bien Como digo Me gusta muchísimo Esta versión Primero Los pases Me parece que funcionan Muy bien No recuerdo haber leído Nada sobre los pases En cuanto a la actualización Pero no sé Si es porque Los jugadores giran Un poco mejor Y se posicionan mejor No sé si es porque Los pases salen mejor No sé por qué es Pero tengo la sensación De que los pases van mejor Igual es que las defensas No cortan tantos balones Y que por eso Los pases me parecen mejores Pero No lo sé Es que Sinceramente Simplemente Me encantan los pases Me encanta Como funcionan los pases Ah por cierto Chicos Que si me olvidaba De decir una cosa Antes de seguir Con mi opinión Del gameplay Quiero deciros Que ya sabéis Que os he dicho Que en el canal secundario Os iba a ir subiendo Partidos Que había jugado Con mi cuenta gratis Contra gente Muy top Bien Os he subido El primer partido Ha funcionado muy bien Como todos los vídeos Del canal secundario Así que de verdad Muchísimas gracias Porque el apoyo Está siendo brutal Tanto en este canal Como en el canal secundario Os estáis suscribiendo Un montón Estáis viendo un montón Los vídeos Estáis dando muchísimos likes Estáis comentando muchísimo Así que de verdad Muchísimas gracias Por todo eso Así que como digo El vídeo ha ido muy bien Y me hubiese gustado Seguir con la serie Porque he visto Que a vosotros os ha gustado Pero Ahora mismo Tengo muchas dudas Y no sé lo que voy a hacer ¿Por qué os digo esto? Porque básicamente Ha cambiado el gameplay Y ahora mismo Ver partidos muy top Contra gente Increíblemente top Con mi cuenta gratis Aunque los partidos Sigan siendo una locura A ver Pierden esa parte didáctica Esa parte de decir Vale Estoy aprendiendo a jugar Con una cuenta gratis Porque a mí me gusta Que los vídeos tengan Su parte didáctica También Y no sé Es como que ahora mismo Bueno sí Me ves ganar Con un equipo gratis A gente muy top Incluso llegué a ganarle A un top 16 Del mundo Con mi cuenta gratis Un top 16 Al final de la fase Es decir Un jugador Increíblemente top Y le gané con mi cuenta gratis Pero incluso Ese partido Ahora mismo Es como Vale sí Pero es que el gameplay Ha cambiado Entonces No sé Creo que pierden Su parte didáctica Porque ya de poco sirve Una vez que ya ha cambiado El gameplay Así que No sé qué voy a hacer Con esos vídeos De verdad No sé si A lo mejor reaccionar En algunos directos Sabéis que Me gusta intentar Hacer directos Los lunes y los jueves En el canal principal Y últimamente Me gusta Estoy intentando Que los demás días Que no sean lunes y jueves Que son días de novedades Hacer directo En el canal secundario Y bueno También en multistream Con la plataforma morada Y también la plataforma verde Que últimamente Lara también me ha añadido La plataforma verde aquí Así que puedo hacer Multistream en tres plataformas Que podéis seguirme Por donde queráis En todas partes Me llamo Danny Anakin Bueno en el canal secundario No me llamo Danny Vader El caso es que No sé si Ir reaccionando esos partidos En directos Del canal secundario O subir los partidos De todas formas Pero es que Como digo El gameplay Se ha quedado anticuado Y encima los vídeos También en sí Se han quedado un poco anticuados Porque aparece ahí El máximo ranking Del rival Y es como Vale esto era de antes Sabes Y es como que Los vídeos se han quedado anticuados El gameplay es anticuado Entonces No sé Como que se han quedado anticuados Los vídeos Antes de que pueda subirlos Así que dejadme en los comentarios Sugerencias de que hacer Con todos esos partidos Que tengo Porque no sé que hacer con ellos Siguiendo con el gameplay Como digo Los pases ahora Se cortan bastante menos Y eso me gusta una barbaridad Porque te da bastante más libertad A la hora de jugar Pero por si fuera poco Y aquí viene la parte más Interesante para mí Pues proteger mucho mejor El balón Como digo Y además se regatean mejor Sobre todo Hacia la espalda del defensa Digamos que Sabéis la forma de regatear de Messi O de Mitoma Por ejemplo Que son formas muy parecidas De regatear Que es básicamente Girar hacia el contrapié del rival Que esto por cierto Si tiene mucho que ver Con la versión 0.9.1 A ver No es ni de coña Tan manual Pero básicamente es eso Es frenar Hacia donde no puede girar Tu rival Girar hacia el punto débil Del rival Hacia el contrapié Del rival Por así decirlo Girar siempre en un ángulo En el que el rival No puede girar Y tú tienes toda la ventaja Bien pues Mucho de eso Vuelve a estar En esta versión Como digo Muchísimo más automático No tiene nada que ver Con la versión 0.9.1 Pero sí que Ostras Está muy 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 bien A mí es el gameplay Que más me gusta De todos los gameplays Que ha habido No es el que mejor se me da Tengo que reconocer esto Porque a mí El penúltimo gameplay Creo que fue De los que mejor se me dio Empecé a ganar a gente Increíblemente top Jugando con el 3-4-3 Iba volando De verdad Me sentía invencible Pum Me cambian el gameplay En cuanto empecé a jugar Increíble Me cambiaron el gameplay Tardé bastante Curiosamente Porque yo me adapto Bastante rápido A los diferentes gameplays Tardé mucho en acostumbrarme Al último gameplay Y al final Cuando por fin me acostumbro Cuando al final De la fase pasada Empecé a ganar A un montón de gente Increíblemente top Encima con mi cuenta gratis Ganando a gente Del top 100 Ahí de seguido Jugando increíblemente bien Incluso como digo Un top 16 Varios top 100 Creo que un top 62 Un top 87 Un top 86 También Es decir Gente increíblemente buena Y no he parado De ganarles Con mi cuenta gratis Una locura La verdad es que Se me dio increíblemente bien Y justo cuando mejor estoy jugando Pum Me cambian el gameplay Lo que pasa que A pesar de que ahora Estoy jugando peor que antes Este gameplay Si que me gusta bastante más Me parece bastante más divertido Me parece bastante más Agradable Y sobre todo Bastante más No sé Con un puntito más de chispa Algo más divertido En general diría Que es más divertido Incluso diría que Más simulador Que el anterior gameplay Que hemos tenido Me ha gustado mucho Lo único que puedo hacer Es aplaudir a Konami Por este pedazo de gameplay Que nos han vuelto a poner Es que Os lo he dicho mil veces Mira Konami podrá fallar En muchas cosas Por ejemplo En el tema de la comunicación Joder Que mal lo hacen Pero por si fuera poco En cuanto a contenido También fallan A ver E-Football E-Football para mí Es un juego Con un contenido Justito Vale Tiene un contenido Bueno El que es ¿Podría ser mejor? Sí Pero también Lo malo de E-Football Es que lo comparamos Mucho con el FIFA Y para mí El FIFA tiene El mejor contenido Que yo jamás haya visto En un videojuego Es que no he visto Ningún videojuego Con tantísimo contenido Como el FIFA Es que son muy buenos A ver El FIFA no El EAFC Como se llame ahora Me da igual Lo que siempre llamamos El FIFA No pues El FIFA Siempre ha tenido Muchísimo mejor contenido Y además Es que son los putos amos Del contenido Es que son muy buenos Entonces claro Es que el E-Football Se te queda menos Muchísimo menos De lo que es realmente Porque si hay bastante Contenido en E-Football No es ninguna locura Como digo Lo justito Pero Comparado con la mayoría De los videojuegos No está mal El contenido de E-Football Lo que pasa Que está muy mal En comparación con el FIFA Que es una putísima locura Entonces Ahí está el problema Pero bueno Que podríamos decir Que también fallan En cuanto al contenido Pero tío En cuanto a gameplay Es que no hay nada Como este videojuego Que a veces Tiene versiones mejores A veces Tiene versiones peores Pero es que De vez en cuando Se la sacan De una manera Por ejemplo Esta versión Es que es una barbaridad Y aparte de eso Todas las versiones De E-Football Y tengo que ser sincero Todas las versiones De E-Football Me han gustado más Que todos los PES Que yo he jugado También es normal Porque estamos en una Play 5 Hemos avanzado Quiero decir La tecnología ha avanzado Y los videojuegos Obviamente van a más Todos los videojuegos De Play 4 Me gustaron más Que los de Play 3 Y los de Play 3 Me gustaron más Que los de Play 2 Es evidente Al final Quiero decir Seguimos avanzando Así que lo normal Es que te vayan gustando Más los nuevos juegos Y a mí Sinceramente Todas las versiones De E-Football Me han gustado más Que todas las versiones De PES Pero eso no quiere decir Que todas las versiones De E-Football Me hayan encantado Por ejemplo Como digo La última Pues no No era de mi agrado Esta sí Esta es Me parece Divertidísima Es que de hecho Solo proteger mejor el balón Lo cambia todo Porque te da Otras situaciones En el campo Porque antes Donde no sabías Qué hacer Y prácticamente Te metías En un ancerrón A tú solo Pues de repente Eres capaz De conservar La posesión del balón Eres capaz De girar Eres capaz De salir Hacia portería Muchas veces Eres capaz De regatear mejor Tienes mejores soluciones Y de repente Como digo Un solo cambio Cambia todo Esto sabéis Que es algo Que pasa En muchísimos videojuegos Que tocan Lo más mínimo Y de repente Cambia todo El meta del juego Porque una cosa Lleva a otra Y a otra Y a otra Y es como Digamos Como un efecto dominó El simple hecho De que no puedan Quitarte la pelota Cuando estás Protegiendo el balón Hace que tú puedas Mantener la posesión Del balón Que puedas seguir atacando El rival no te quita la pelota El rival no sale a la contra No es tan fácil Presionar alto Eso quiere decir Que tienes que tener Mucho más cuidado Con los defensas Quiere decir Que también Tienes que cubrir Mejor los desmarques También quiere decir Que no puedes presionar Tan a lo loco Al jugador Que tiene la pelota Y que tienes que cuidar Y que tienes que cuidar más Por donde vas a entrarle Quiere decir Que el jugador Que tiene la pelota Tiene más soluciones Es más fácil Meter un pase Porque no te pueden Encimar tanto Es que claro Hay tantas variables Que de repente Han variado Valga la redundancia Que sinceramente Es que parece otro juego Así desde fuera Lo ves y parece el mismo Pero es que no tiene Nada que ver Como nota Porque sé que os encanta Que le ponga nota Al gameplay A este gameplay En concreto Le voy a poner Un 9,5 Me ha encantado Pero muchísimo De hecho como digo Es mi segundo gameplay favorito Después de la 0.9.1 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en muchos más Vídeos y directos Y que la magia os acompañe